Voy a volver atrás, pero vamos, espero que Mbappé era el último Yo sí, Mbappé era el último Vale, pues planes de desarrollo vistos Graven, Berch y Mbappé Ya cambiados de posición Y del once, ahora mismo Pues Quedan Alan Sancho y Vinicius A Joao Félix no habría que contarlo Puesto que el titular es Trent Alexander-Arnold Y Trent Alexander-Arnold Ya está cambiado Pues muy bien, tío Pues muy, muy bien Y venimos además de una semana increíble Ganando al Dortmund y al Barça Increíble A mitad de temporada debes ver si algún jugador puede subir de rol en la plantilla ¿Queréis que lo hagamos a mitad de temporada? Venga, cuando llegue el palo en la liga Venga, cuando llegue el palo en la liga Si vemos algún jugador El caso más claro es el de Bellingham por Haaland, ¿no? Si vemos que Bellingham está por delante de Haaland Pues hacemos ese cambio Me parece correcto Vamos a enfrentarnos al Intras de Frankfurt El actual equipo de Luka Jovic Y sé que no estoy haciendo cambios en el once Pero es que el equipo físicamente está muy bien Vamos así Venga, vamos a hacer algunos cambios, ¿no? Vamos a sacar a Tiago Almada por aquí Que de Liga está ligeramente cansado Voy a sacar a Tonali en banda izquierda En lugar de un Valverde que tampoco es que está aportando gran cosa A Bellingham Lo vamos a ir poniendo ya Lo vamos a ir poniendo ya a Jules Bellingham Lo digo en el medio en lugar de Joao Félix Y venga, voy a convocar a lo que viene a ser los reservas Le llevo a tener a Alexander Arnold No sé si el juego me va a dejar ponerlo para este partido o no Y me llevo a Kai Havertz Que está desaparecido, una pena Pero... La situación en la que es La situación en la que es RB Leipzig, el Eintracht de Frankfurt Vamos al partido El Eintracht, bueno, pues como decía Uno de los grandes equipos de Alemania Uno de los grandes equipos de Alemania Actual equipo de Luka Jovic Tiene Andres Silva Kostic Eintrager Kevin Trapp en portería Recuerdo hablar mucho de Kevin Trapp Quiero decir que alguno de los partidos contra el Eintracht En la pasada temporada fue Un poco problemático Y recuerdo que Eintracht no es bueno No es por algo bueno Nada, perdemos esa bola, tío Vamos ya una hora, tío Se me ha pasado volando Lo juro que se me ha pasado volando, tío Estamos aquí a tope hoy con el multiverso Y a tope quiero seguir Me gustaría ver Si me lo recordáis Le echamos un ojo al final del partido A los goles que lleva Vinicius Venga con el MAP, Vinicius Joder, tío Empieza a asustarme Empieza a asustarme Porque igual Igual he descubierto aquí Al jugador más roto de la historia De la simulación visual Es que yo he jugado con Mbappé de delantero centro He jugado con Haaland de delantero centro He jugado con Timo Werner de delantero centro He jugado con Lukaku de delantero centro Dybala de delantero centro Y no recuerdo ninguno A nivel de Vinicius Con Lukaku, Lukaku ojo Pero Esta continuidad goleadora De Vinicius Me parece un escándalo Me parece un escándalo Tengo ganas del sábado Por la reacción al partido Y sobre todo por la Superliga Espectral Pues sí Yo también tengo ganas del partido La verdad Tengo ganas sobre todo para ver Si os mola el tema De que reaccione a los partidos Del Real Madrid En este caso Y Porque voy a estar con amigos y tal No solo hacer directos con amigos Yo creo que puede Que puede estar divertido Yo me lo he ido Durante el partido Pues hablaremos de cosas del Real Madrid Hablaremos de cómo vemos la situación actual del Madrid Y Y comentaremos evidentemente Pues Lo que estemos viendo en el partido Sin narrarlo Que no se puede Pero sí Sí comentando Ojo Camavinga Con Davis al palo El rebote de Vinicius Bueno, 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 bueno Increíble Increíble El jefe de la especial 24 horas En la final de la Champions Ahora es un directo 24 horas No, no voy a caer Yo no me veo No me veo Haciendo un directo 24 horas Porque es mucho tiempo Me acabaría cansando Porque esto aunque no lo parezca A ver, físicamente Yo no me canso aquí Yo físicamente me canso entrenando ¿Vale? Pero mentalmente sí Mentalmente Estar tanto tiempo aquí en directo Cámara Estando atento A que todo vaya bien ¿No? A que no haya problemas Teniendo que estar comentando Real Te saturas Bastante Hay streamers Que están muchísimas horas En directo Pero Le ponemos el Pongo el ejemplo fácil ¿No? El de Ibai Al final Ibai Hace mucha reacción Mucha reacción Entonces No tiene que estar generando contenido Tanto tiempo Y Y Y hay muchas veces Que simplemente Pues estás reaccionando ¿No? Y no Te quitas como Como algo de cansancio ¿No? Es como que Estás viendo Estás viendo un vídeo Estás viendo algo Y Simplemente vas haciendo comentarios Sobre eso Creo que Hay otro Otros tipos de directos Que pueden ser más Más cansados Ya lo digo Solo por mí Bueno Ha fallado Andres Silva Ese penalti Y a mí me viene perfecto Que haya fallado ese penalti No voy a engañar Ahora bien Cambios Porque No tengo a Valverde Y si saca Florian Birch Aquí en banda Pierde poco Igual es un poco trampa ¿No? Mbappé de extremo Pierde algo Bueno Que va No pierde Gana Gana, eh Mbappé de extremo gana Eh, no Pero quiero quitar a Tonali Que además tiene amarilla Alexandre lo sigo Sin poder ponerla a jugar No sé por qué me deja convocarlo No sé por qué me deja convocar A un jugador Que no puede No puede jugar Voy a sacar a Pamecano en banda A ver, lento no es Tiene 85 Ahora bien Y después voy a sacar a Marco Curella Lo voy a sacar por Davis Dejo a Vinicius hasta el final del partido Los próximos episodios de Arsenal Yo soy los del directo ese de 5 horas Que hiciste el 25 de diciembre Uff, no sabría decirte William No sabría decirte Porque son vídeos que tengo subidos Desde hace mucho tiempo No lo sé Quizá Quizá, no lo sé Si me ves con el gorrito de Navidad Pues Si no has visto ningún directo mío Ningún vídeo del Arsenal Con el gorrito de Navidad Es que todavía no hemos llegado a eso Y en el momento en el que me veas Con el gorrito de Navidad Querrá decir que Que ese directo es del día 25 Es todo lo que te puedo decir Pero no sé No sigo los tiempos Mañana se vienen los lloros El fútbol manager Mañana habrá lloros Habrá lloros en fútbol manager ¿Para qué nos vamos a engañar? Hoy por cierto Voy a ver mi primer partido del Leicester Hoy voy a ver Mi primer partido del Leicester Se enfrenta al Everton Si no me equivoco Porque dije Que me iba a hacer Aficionado Del Leicester City Durante Lo que queda de temporada Porque en Madrid Me aburre mucho El otro día contra el Alaves Estuvo bien Pero en general En Madrid me aburre mucho Así que Voy a hacerme aficionado al Leicester Voy a ver buen fútbol Y Y ahí me vais a tener esta noche Viendo El Leicester Everton 2-0 Ganamos al Eintracht Finalmente fallado por Andres Silva Y doblete de Vinicius Y me voy a acordar Me han acordado Vamos a mirar Cuántos goles lleva Vinicius Jr Hasta aficionado del Everton mejor No El Leicester Vinicius Jr Vinicius Jr Lleva 10 goles en 7 partidos Vinicius Jr Lleva 10 goles en 7 partidos Vinicius Jr A día 4 de octubre Debe estar cerca de los 15 goles En la temporada Comprobamos Comprobamos Goles actuales de Vinicius 14 2 en Champions En 2 partidos 1 asistencia 4 asistencias 4 asistencias en liga también Participación ahora mismo de Vinicius En 19 goles en 13 partidos En 19 goles en 13 partidos Ojo 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 Sancho Hijo Llevas un año jugando de lateral No estoy aquí para que vengas a decirme Que estás jugando en otra posición Ya sé que estás jugando en otra posición La cosa es que te adaptes a esa posición Que llevas un año Llevas un año por adaptarse Voy a entrar en entrenamiento Un segundo A ver ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Con Alessandra? ¿Puede entrenar? ¿No puede entrenar? ¿Qué pasa? Porque es que no lo entiendo Banquillo por favor Banquillo Banquillo Quita Quita a Belén ahora mismo ¿Dónde está? ¿No puede entrenar? Ah Espera Aquí está Vamos a ver ¿Para qué me llega a mí? ¿Se ha vuelto a lesionar Y yo no me he enterado? ¿Se ha vuelto a lesionar Y yo no me he enterado? ¿Me lo estoy inventando? ¿O me ha llegado antes Un mensaje de jugador recuperado? 100% recuperado En dos días Bueno No estará 100% recuperado Pero Está empezando a entrenar ¿No? Si en dos días Vamos a ver Pensemos con cabeza Si en dos días Va a estar Al 100% Hoy que está Al 90 y pico por ciento Podrá al menos entrenar Ahora en principio Ya han pasado esos dos días Hay un par de selecciones Y ya está entrenando Vale 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 Supongo que vale O tarde Pero Pero vale Bien Pues Alexander Arnold Que va a aprovechar Este par de selecciones Para empezar a entrenar Aquí a tope No ha ido con la selección Evidentemente Y esta semanita Que viene aquí De entrenamientos Va a venir Va a venir Alexander Arnold Perfecto Perfecto Perfecta Para entrenar Coger soltura Y no sé si debutar Contra el Mainz Porque igual llega muy cansado Por meter tanto entrenamiento Pero quizá ella Contra el Marsella Puede tener sus primeros minutos Recordamos Viene de una lesión Del cruzado Alexander Arnold Se ha lesionado el cruzado Ha estado muchos meses Fuera de competición Y eso hay que tenerlo en cuenta Había llegado la oferta De Brasil Muy rápido He rechazado yo Brasil Porque Brasil Con ese Con ese Vinicius Escandaloso Como delante de los centros Y con Rodrigo En el medio Igual habría estado interesante La Brasil De los meninos de oro Igual habría estado interesante Bueno Ya es tarde No, ya es tarde Ya he rechazado Brasil Pero sí que me lo tendría Que haber pensado Bueno Da igual Espero que Recibamos La de Francia Alexander Arnold Vale Está en 10 de soltura Qué poco, ¿no? ¿Cómo 10 de soltura? ¿No lo han puesto a entrenar? Pues no lo han puesto a entrenar Tiene 10 de soltura Bueno, tenía 4 Un entrenamiento ahora hecho Y está muy descontento No entiendo No entiendo esto Está muy descontento Está cansado Pero no tiene soltura No lo entiendo No lo entiendo De momento habrá que seguir Sin convocarlo Me llevo a Dejemi Me llevo Me llevo a Tonali No voy a hacer cambios en lateral Me llevo a Tonali Y Vale, pues así Nos vamos a enfrentar A nuestro próximo rival Mines Juega Joao Félix Porque Alexander Arnold No sé qué está pasando La verdad Tienes que ponerle A ver, tengo que ponerle Joao Pero en principio El juego A la hora de hacer los entrenamientos Prioriza El 11 titular Después el banquillo Y después los reserva Y si Alexander Arnold Está en el 11 titular Y no tiene buena soltura El juego debería priorizar Entrenarlo Y no lo ha hecho No sé Ya irá entrenando Irá entrenando poco a poco Irá ganando soltura Lo voy a tener en algún partido Cuando tenga soltura baja No tenga buena forma física Y poco a poco pues Volverá a ser Ese jugador Determinante Que fue la pasada temporada Uno de los mejores jugadores De la pasada temporada A pesar de Ese lesión tan grave que tuvo Qué buena anticipación De De Ligt Madre mía De Ligt por favor Es que andador Ahora mismo el equipo De Ligt Está increíble Vinicius Está increíble En Mbappé También está bastante bien Los extremos Fallan un poco Pero después Gravenmerch en defensa Está muy bien Tío Lancho y Camavinga No son los mejores laterales Defensivamente Pero También están ahí Aportando Estamos muy bien Estamos en un punto Muy bueno Acaba de empezar La segunda temporada Yo esperaba Que esta serie Fuese para largo Yo esta serie Esperaba que fuese para largo Pero Hombre Si empezamos a conseguir Estos resultados O Vinicius Provocando goles Impropios Increíble No es la primera vez No es la primera vez Que Vinicius Tira O pone un centro O algo Y acaba siendo Goles propias Bueno No sé qué estaba diciendo Que sí Estaba pensando Que esta serie Fuese para largo Para 4 o 5 temporadas Pero claro Ganamos la liga La primera temporada En esta Estamos compitiendo Muy bien También Que de momento Son todo victorias Hemos ganado Al Dortmund Y hemos ganado Al Barça Igual la serie No va para 4 o 5 temporadas Y con 3 temporadas Hemos hecho aquí Una serie perfecta Vamos a ver Habrá que ir viendo Hay cambios de posición Que parece que van a ser imposibles Tremenda jugada Alfonso Davies Le ha bailado Al jugador de Mainz Como le bailó A la defensa del Barça En el Famoso 8-2 Si Gravenberg Empieza a subir bien Sería muy clave En defensa Ojo Ha sido largo Decía antes Que parece que va a haber Cambios De posición Que no se van a hacer Que vamos a estar aquí Las temporadas Que sean Y que Sancho nunca va a ser La tal derecha Ojalá nunca va a ser Central Creo que son cosas Que lamentablemente Van a pasar Porque 300 semanas Si tuviese que cumplir Esas 300 semanas Hablamos de 6 años No voy a hacer Una serie de 7 temporadas Porque nos queda Por cambiar La llevo Sancho al lateral Como comprenderéis En la defensa Pues parece que Haaland es cuestión De tiempo que pierda el sitio En favor de Jude Bellingham Y para el sitio de Sancho Bueno está por ahí Waman y Tuca Igual Waman y Tuca Empieza a subir más rápido No lo sé Lo que sé Es que Vinicius No se cansa de marcar goles Pero que pasa aquí 15 goles de Vinicius En lo que va de temporada Y estamos en el mes de octubre 15 goles de Vinicius En lo que va de temporada Y estamos En el mes De octubre ¿Hasta dónde va a llegar Vinicius Jr.? Si pudiese hacer Una predicción A largo plazo Os haría una predicción Para que apostaseis Por los goles Que va a marcar Vinicius En esta temporada Vamos a hacer una encuesta Vamos a hacer una encuesta Para que Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hace mucho que no puedo carrera No, me estás llamando No es el momento de llamar ¿Harías un episodio especial Volviendo a FIFA 20 Y entrenando a los modos carrera Como Regents y demás Solo para recordarlos? Pues si Si os gustaría Si vosotros queréis ver eso Perfectamente Podéis hacerlo Claro, sí Yo los modos carrera No los borro Y por ejemplo Yo no sobreescribo encima, ¿no? Eh, bueno Encima, claro Sobreescribí Ya he escribido encima Yo no sobreescribo Los modos carrera, ¿no? Sino que Sabéis que hay un límite De 8 por cuenta Y yo allí Aquí llego a 8 Empiezo a jugar en otra cuenta Para no borrar ningún modo carrera Por si acaso En algún momento Quiero volver Y sí, podríamos volver A algún modo carrera anterior, ¿eh? Iba a quitar a Vinicio Pero es que he llevado goles Y estoy viendo Que como tenga otra Para meterlo Que no lo voy a quitar Es que no lo voy a quitar Lo siento Pero es que no voy a quitar a Vinicio Ha sido Ha sido Ha sido donde duele Eh, Franco Franco ha sido donde duele El del El del City De FIFA 16 Sí Adiós Voy, ¿vale? He dicho Como tenga otra La va a meter La ha metido La ha metido Y Vinicio lleva 3, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién es este jugador? ¿Quién es este jugador brasileño Que estoy poniendo a jugar De delantero Y que lleva 3 gotas en este partida Con Dram9 Y que es actual Pechichi de la Bundesliga ¿Quién es? Porque no lo conozco No lo conozco Esto es el maldito multiverso, ¿eh? Esto, queridos amigos Queridos amigos Esto es El maldito multiverso Esto es El maldito multiverso 0-5 Vamos a ganar al Mimes Con Hat-Trick De Vinicio Jr. Bueno, Hat-Trick Y el gol propio Lo ha provocado él Con un centro Hat-Trick Y casi 3,5 Ha marcado 3,5 3,5 Ha marcado Eh, bueno ¿Qué os digo, no? ¿Qué os puedo decir? Pues... Espera Voy a comprobar Cuántas semanas le faltan Para cambiar de posición Porque me gustaría Subirle la resistencia Y así poder mantenerlo De titular Bueno, en el partido Todo el tiempo Siete semanas, ¿eh? Está apuntito Está a esto A esto A esto Inicios a punto de ser Delantero-Centro Marcando 3 goles por partido Y nosotros, ¿qué? Volvemos a la Champions El fin de Marsella Será nuestro próximo rival Menicios el rillen De Pelé y Nazario juntos Pues ahora mismo Increíble Pues mira Sí, podríamos volver Podríamos hacer FIFA retro Como hicimos este verano Con FIFA 10 Pero en vez de hacerlo Con FIFA 10 Pues hacerlo Con algún FIFA Que haya subido al canal El primero fue el 16 Bueno, no El primero del PS4 No sé cuál es A ver Tengo aquí en una carpeta El primero Ah, pues sí, sí, sí Es el 16 Ah, pues sí, es el 16 Pues eso Eh, pues directo Directo a FIFA 16 ¿O qué? Directo a FIFA 16 Supongo que tengo las partidas Por ahí guardadas Tendría que comprobarlo Tendría que comprobarlo Pero... Ojo Ojo que podría estar Muy interesante Nos lo vamos a hacer A ver si se lesiona Los centrales otra vez ¿Cuánto tiempo le queda a Haaland? Mucho Por desgracia Por desgracia mucho, tío 300 semanas O no sé O ciento y pico O cientos y pico Demasiado Demasiado Más de lo que me gustaría Bueno Alexandre Arnold Que parece que ya puede jugar No tiene soltura Pero bueno Pues es que tiene que ir ganando solturas Ahora mismo la soltura Lo único que puede provocar Es que el jugador sea un poco peor Ahora mismo el jugador Es un poco peor De lo que es realmente No me preocupa demasiado Porque aún así Aún con esos tres menos Sigue siendo mejor centro rampista Por detrás de Mbappé Así que Alexandre Arnold Va a jugar de titular En este partido de Champions Contra la Olimpí de Marsella Contra la Olimpí de Marsella Que tiene a Kevin Gamayro Que todavía no está retirado A Dimitri Payet Que tampoco está retirado Tiene Álvaro González De la defensa Que bueno Tiene conflictos con Neymar Yo no tengo Neymar en plantilla Florian Tobán Mandanda Mítico Camara Como medio centro defensivo Este jugador Con muy buen potencial Bubacar Camara Bubacar Camara Está ahí como medio centro defensivo Jugando ahora Simulando una temporada Con cada modo carrera Si el calendario molaría Estas son ideas Quizá para el verano Para el verano Que ya veamos Que el modo carrera Está bastante acabado Aunque ya estamos pensando Más en FIFA 22 Que en FIFA 20 En FIFA 21 Perdón Ahí será Yo creo El momento De quizá Hacer esto FIFA Retro Tenía suscriptores Inicio Se había tocado para 30 Alexander Arnold Que en la primera jugada Prácticamente la que participaba Ha estado a punto De marcar gol Habría sido el comienzo Soñado El regreso soñado Al equipo Ahora mismo A 30 Alexander Arnold Hay que cuidarlo Seguramente No va a poder acabar El partido Que ir poco a poco Con él Viene de una noción De cruzado Y está jugando Sin soltura Está jugando Sin prácticamente Haber entrenado Centro De Alexander Arnold El defensa Que ha despejado Ha habido como un rebote ahí raro Y gol en propio De Álvaro Pocos goles en propia Hemos visto Realmente la simulación Pues ha sido poner A Vinicius el delantero Dos goles en propia En dos partidos consecutivos Y cuatro goles De Vinicius En esos dos partidos ¿Qué es esto? ¿Qué escándalo? ¿Para FIFA 22 Tendrán la PlayStation 5? Mira Es una posibilidad Es una posibilidad Que Compre la PlayStation 5 Junto con FIFA 22 No te lo voy a confirmar Hace por qué No lo sé Pueden pasar Muchas cosas De aquí a septiembre Puede pasar incluso Que ya no siga en Twitch No lo sé Es una posibilidad Es una posibilidad De hecho Que me he planteado Comprarme a Play 5 Junto con el FIFA 22 Hay que ver también Cómo está el stock De PlayStation 5 Por ese Por ese entonces Entiendo que ya Para Para septiembre No habría problemas De De stock de PlayStation 5 Pero Pero no sé Hay tan pocas unidades Tío Ahora mismo hay algunas Ahora mismo creo que no hay ¿No? Uy Vinicius Uy Vinicius Otro autogol Creo que hemos visto Más goles en propio hoy Que todo lo que llevamos Sí, sé lo que decía yo antes Que yo apenas recuerdo Goles en propia Y ha sido poner A Vinicius delantero Y Vinicius que tiene esa Relación con los autogoles Pues Pues ha habido Dos autogoles hoy Y cuatro goles de Vinicius En los dos últimos partidos Y No sé cuántos partidos De Vinicius Marcando seguidos Vinicius Y Vinicius Y Vinicius Y Y el líder de esta serie Sorprendentemente Está siendo Vinicius Junior Muy buena diagonal Al tirado de Mbappé Rompiendo Y apareciendo desde segunda línea Para hacer el 0 a 3 Goleada al Marsella Y ha seguido De 3 en 3 Y Alexander Arnold Que parece que no ha dejado de jugar No parece que haya estado Tanto tiempo lesionado Parece que fue ayer cuando jugó Y No para Alexander Arnold Vinicius No va a conseguir recibir ese balón Pero vamos que Que da igual O lo de Capitana Vini Mira si tuviese el atributo de liderazgo No me lo pensaba Pero es que Derick Es un líder ahí Bueno 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 Pero es que presiones se lleva ese balón Es que presiones se lleva ese balón De verdad Si esto fuese la vida real Ahora mismo Vinicius Sería candidato a balón de oro Lo que está haciendo es Escandaloso Escandaloso No le ha dado tiempo Bueno igualmente Yo lo siento mucho por Mamecano Mamecano Pues lleva todo si quiere más Todo si quiere más Y a estos jugadores Con este nivel de confianza Ahora mismo Hay que dejarlo en el campo Mbappé Mbappé hijo Que estaba Vinicius solo Mbappé Ha ido larga Está para dar el pase de la muerte Solo Solísimo Ha ido largo el balón a Kilian Que por cierto Era la última jugada que tenía Igual por eso Ha decidido chupar balón Para Rodrigo Seguido Tiro para el largo Que sale fuera La siguiente predicción Por cuántos goles mete a Vinicius Pues sí Oh, ojo, ojo Uf, que bien ha tapado Gravenberg Ese disparo El jugador del Olympique de Marsella Vinicius Ya muerto físicamente Pero Listo para marcar Si le llega a dar Rigo con Joao Félix El disparo forzado Camavinga recupera De Ligt Tocando para Rodrigo Buscaba Al otro menino de oro Ha podido llegar ese balón Y el partido que acaba con cero Los goles a cuatro Dos de Vinicius Solo de Mbappé Y otro No me acuerdo